Capricornios como han estado bien pues vamos a ver que nos sigue diciendo el universo divino agradeciendo a tantísima gente de Capricornio que se está comunicando conmigo y que ahora va a ser una tirada pues extraordinaria en donde yo les voy a invitar para que cambiemos un poquito estas estrategias de la tirada porque necesitan tener mucha paz mucha paciencia mucha comunicación mucho estar en la luz maravillosa del universo divino realmente yo necesito que tengas esa paz que tengas esa paciencia para que te dejes abrazar verdaderamente por los ángeles arcángeles y coros celestiales porque vienen energías y de gente que me ha hablado que tiene mucha soledad que tiene mucha desilusión que tiene mucho coraje por eso esta tirada tan extraordinaria va a ser para quitarte todas esas entidades feas que traes tienes todo el derecho de trabajar de funcionar de brincar de brincar de ser feliz de caminar con cambios maravillosos que se te van a presentar durante esta quincena extraordinaria y no permitas pues realmente que actoren estas entidades de las cuales he platicado con ustedes he platicado con ustedes y se sienten mal no permitas estas entidades que penetren tu ser sino que te quiero como eres extraordinaria extraordinario maravilloso talentoso con esa fuerza dinámica de trabajo porque eres un ser extraordinario protector protectora y quiero que galopes con una una acción ahora verdaderamente diferente una acción verdaderamente de cambios de esas energías malas a cambio de energías positivas vibracionales llenándonos verdaderamente de la luz del espíritu santo para que tú sigas adelante vibres en unos cambios extraordinarios jalando verdaderamente de la luz del espíritu santo y cuando tú pidas esta luz maravillosa ve pensando en este momento va entrando la luz abarca toda mi cabeza abarca todo mi cuello abarca mis hombros abarca mis brazos mis manos todo mi tronco por adelante por atrás todas mis piernas y vete llenando de esta luz extraordinaria dorada hasta que llegue a la planta de tus pies y verás que vas a recibir esa paz esa tranquilidad esa paciencia que yo te estoy pidiendo en esta tirada quiero que se llenen todos los capricornios de esta luz maravillosa para que puedan sentir la vibración más fuerte más grande más extraordinaria que existe en este en este mundo tan extraordinario maravilloso vamos a llenarnos de la luz del espíritu santo para que sigas teniendo ese equilibrio con ese poder por la inteligencia que tienes y lo que te necesita Dios para que tú tengas extraordinarios trabajos porque tú eres fuerte en el trabajo eres una persona de mucha lucha de mucha inteligencia de mucha personalidad en el trabajo porque eres protectora porque eres protector pues vamos a tener estos contratos maravillosos bellos que te van a seguir ayudando en toda esta quincena en esta carta de el yin y el yang siempre te he dicho que te la dan por equilibrio pero yo te he sentido un poquito pues que andas corajudita porque hay cambios en muchas personas que se le dieron bastante buenos pero en otras no y no quiero que te conviertas a mucho yang porque encontramos un desequilibrio y las personas que se me van pues se me bajan verdaderamente a un yin están con mucha nostalgia quiero mis queridísimos capricornio que empecemos códigos nuevos diferentes para tener este equilibrio en donde tiene que estar alineado el yin y el yang ni uno de los dos tiene que estar desequilibrado sino perfectamente en un equilibrio para continuar y sacar todas las entidades que vamos a decirte en este momento como debemos de hacer aquí pues andas un poquito envidioso no quiero esas energías que entren a tu ser no quiero esas energías de pues de envidia que te van a desequilibrar completamente de esa maravillosa persona que eres tú anteriormente yo les he dicho la gente que está envidiando tu puesto tu personalidad o tu forma de ser hay que bendecirla y decirle a dios y voltear la cara en este momento en esta tirada yo te digo que tú que tú verdaderamente no te llenes de esta energía que tú saques esta energía de la envidia del coraje del rencor del resentimiento del odio que puedes tener y que estés envidiando otra situación no no y no quiero que saquemos estas estas energías malas y si hay energías de envidia de otras personas hacia ti pues si verdaderamente sigue mi consejo de voltear a verlas de bendecirlas y que tú sigas tu camino como debe de ser para que tú estés en esta victoria que esta tirada tan importante me dice me aconseja que debes de seguir de seguir de seguir porque de aquí a unos tres cuatro meses vas a continuar con este muy buen trabajo una economía bastante buena y esta carta si es verdadera porque la victoria está contigo al tener los pensamientos quiero que cambies tus códigos y cambies toda la energía maligna por energía positiva para que tú con esta joya maravillosa que es una joya verdaderamente del universo divino esta joya te ilumine con tus pensamientos para que los transformes para que tú puedas seguir adelante en la tarea que yo les voy a dejar que es un cambio vamos a dejar que los torbellinos se alejen que realmente este torbellino se está yendo de situaciones que tú has estado pasando mal que me has estado diciendo por teléfono que me has estado comunicando en esa humillaciones que sientes y en esas pues soledades que han provocado un hueco en tu pecho ya se van y se van a ir con este ejercicio con estas maravillas que yo te voy a poner adiós a esta tormenta y no te preocupes porque todo va a salir perfectamente bien no importa si seguimos en esas situaciones que me platicaste que andas pues en unos caminos demasiado oscuros realmente la luz de dios siempre está contigo siempre te acompaña y siempre te va a proteger de todo mal y peligro vamos a tener esa confianza en el mundo entero y que verdaderamente te reúnas con tu familia maravillosa en esa energía aquí hay dos puntos importantes en esta tirada que hay familia que hay familia que te ha hecho pues que te sientas solo que sientas humillaciones que rompan tu corazón por las cosas que se dicen o se hacen de ti realmente no te sientas abandonado no te sientas abandonada sino que vamos a salir adelante y vamos aparte de que tú vas a sacar todas las energías de ti también va a ser posible sacar esas energías malas de toda tu familia para que estés feliz para que estés contenta para que estés contenta para que estés contento con toda la unión de los ángeles arcángeles y coros celestiales para tu familia quiero una familia feliz llena de energía positivas energéticas maravillosas porque todo lo que se te viene para ti son estrategias nuevas llenas de luz cualquier decisión que tú tomes de aquí en adelante son cosas extraordinarias pero si necesito en esta tirada sacar todas las cosas negativas todos esos entes de negatividad espantosos que no te dejan caminar pues esto todo te lo están diciendo que va a salir adelante gloriosa victorioso y que si estás muy lastimada de tu corazón le hablemos verdaderamente al arcángel rafael el arcángel rafael que no sana no sana con sus consejos no sana con esa forma de pensar diferente no sana cuando tú abras tu cuarto chakra del corazón ilumínalo con todo tu conocimiento con todo tu conocimiento pero solo o sola no puedes debes de llamar al arcángel rafael que es tu doctor que es tu médico universal para que tú puedas salir pues bien de esas situaciones que me platicaste y no te quiero ni que te engañen ni tampoco tú estar en una estrategia de engaño para las demás personas te quiero totalmente diferente para que puedas caminar en este mundo terrenal dándole gracias a Dios de apreciar todo lo que te dan pues me tiene un poquito este interesada esta tirada porque se han presentado llamadas pues de mucha tristeza de sentirte triste quebrado agobiada agobiado te sientes como que no eres tú y yo les digo que hoy vamos a sacar entidades feas horribles que los están maltratando los están haciendo que se sientan muy mal y por otro lado pues sientes mucho coraje sientes mucha envidia mucho odio mucho rencor vamos perdonando porque todos estos coraje que tú estás sintiendo por la situación que sea lo único que estás logrando es que si le hacemos caso a estas entidades horribles espantosas nos van a llevar a una enfermedad física siguen las personas sin dormir siguen las personas sintiendo que las despiertan en las madrugadas y no las dejan dormir vamos a rechazar estas entidades horribles feas que no te permiten tener esta tranquilidad y esta paz cuántas cuantas veces te estás viendo al espejo tú te ves diferente y en verdad eres otra persona miles de personas anteriormente ya hicieron este ejercicio pero como las llamadas se han estado presentando de esta naturaleza yo te vuelvo a repetir vamos a sacar entidades 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 de nostalgia de soledad de humillaciones de pereza de tristeza de estar dormida o dormido todo el tiempo que te sientes abandonado o todo lo contrario con mucho coraje con muchas cosas pues todas estas se van a trabajar en esta tirada quiero que te veas al espejo que me regales un minuto de tu tiempo que abras muy bien tus ojitos pero decide ver nada más hacia el ojo derecho hacia el ojo izquierdo la decisión es tuya y que te va a dar mucho miedo si que te vas a sorprender si que te vas a sentir que te estremece si que vas a ver personas adentro de ti si y que yo quiero que seas una guerrera un guerrero porque todo lo que vas a ver o sentir tienes que decir que se salga de ti inmediatamente porque tú eres un ser de luz yo soy luz y tienes que sacarlas para poder seguir adelante que sigas triunfadora que sigas triunfador con grandes éxitos en la vida pero muchos me están presentando soledades que no les corresponden vamos a sacarlas con este ejercicio tan fuerte miles de personas que ya lo han hecho si han visto esos cambios porque esos códigos que sacamos negativos se convierten en cosas positivas pero siendo una guerrera un guerrero que no te de miedo que yo quiero que te realmente cuando lo hagas si eres una persona muy temerosa pues que le digas a tu ángel de la guarda que te acompañe para que tú veas si se te distorsiona la cara o hay personajes muy feos dentro de ti verdad que si lo vas a hacer pues yo te puedo ayudar haz tu cita y no se te olvida mi teléfono te lo paso signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55 y dale like en la página del oráculo de raquel suscríbete y comparte estas maravillas porque yo quiero que esta tirada sea para sacar entidades verdad que si lo vas a hacer espero que te comuniques para ver que te sucede ok hasta la próxima bye